Desde el MacArthur Park Chateau Gasparin Block No pude estar antes que fue la inauguración de la primera cinta, corte de cinta para las mejoras de una zona del Parque MacArthur Esta zona está lo mismo, o sea, aquí está abierto para el público No hay problema, todo bien, todo excelente Solo es la parte donde está la cascada Parte de atrás, con parte de aquí, vamos a ver la zona Allá al fondo, allá, es donde van a ver las mejoras Donde van a ver juegos para jóvenes y para niños Así que de ahí, normal, el Parque MacArthur sigue con su mismo ambiente Iba a venir temprano, pero por situaciones ajenas a mi voluntad No pude hacerme presente temprano a tomar este video Porque así pues estamos enterados de cómo está la situación en el MacArthur Park Se preguntarán, ¿por qué no hacen limpieza? ¿Por qué no...? ¿Qué más podría decir? Hay cambio de agua, no sé Pero alguien me dijo que la situación es sencilla Si hacen limpieza o meten químico o alguna cosa para limpiar lo que es el lago artificial Hay mucho pescadito adentro, hay mojarra grande también Que ellos mismos de la misma sociedad Hay alimentos, ¿verdad? Algo que sí me dijo Aunque sí, aquí vienen a dejar alimentos Porque también a los pecesitos de la ciudad Vienen a dejar alimentos, según tengo entendido Pero podría ser algún tipo Algún detalle, algún tipo zaranda Nada más para recoger lo que es la sociedad Que anda flotando, ¿verdad? Dice lo contrario, pues Vamos a seguir aquí pues Siempre por el momento En lo que es el sueño americano De Chato Gasparin Block Gracias por suscribirte a mis canales Y dale tu comentario Dale like Dale dice y compartir De eso próximamente Dios primero Me denle muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video